Bueno, ahora vamos a repasar un poco sobre el examen, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero los objetos. Apple, manzana. Bike, bicicleta. Book, libro. Camera, cámara. Computer, computadora. Football, pelota de fútbol. Ice cream, helado. Skateboard, patineta. TV, televisión. Umbrella, paraguas. Y después vimos algunos objetos más en la página 16. Bag, mochila. Comic, la revista de historietas. Dictionary, diccionario. Ireiza, goma. Jacket, campera. Mobile phone, celular. Notebook, cuaderno. Pen, lapicera. Pencil case. Cartuchera, rula, regla. Bueno, las preguntas de la evaluación, primero, son preguntas cortas. ¿Ven qué? Se pregunta. Y si... Que sería, es eso. Y si la palabra comienza con consonante, va a la A. Por ejemplo, en la número 2 que dice pencil case. Y si de pencil case. Y cuando es verdad, contestamos, yes it is. Sí, eso es. Entonces, ¿y si te pencil case? Yes it is. Vamos con pencil. ¿Y si te pencil? Y sería, yes it is. Y la vez se empieza con vocal. Entonces, vamos a preguntar, is it an eraser? Y no. Entonces, vamos a decir, no it isn't. Eso no es. Ahora, ruler empieza en consonante. Entonces, is it a ruler? No, it isn't. Bag. La mochila empieza también en consonante. Entonces, ¿cómo es la pregunta? Is it a bag? Y como es verdad, vamos a contestar, yes it is. Así con todos los objetos. Entonces, recuerden que cuando la palabra empieza en consonante, va con la A. Si es positivo, se contesta, yes it is. Y si es negativo, no it isn't. Y recuerden que cuando la palabra empieza en vocal, por ejemplo, eraser es an eraser. Bueno, esa es la primera pregunta. Después, tenemos también que habíamos visto los colores. black, que es negro, blue, azul, brown, marrón, green, verde, gray, gris, orange, naranja, pink, rosa, purple, violeta, red, rojo, white, blanco, yellow, amarillo. Bueno, yo les voy a preguntar sobre el color del objeto. Va a ser, la pregunta va a ser, what color is it? What color is it? ¿De qué color es? Y ustedes me van a decir, it's y el color. Entonces, la pregunta es, what color is it? It's black, it's blue, it's brown, it's green, it's gray, it's orange, it's pink, it's purple, it's red, it's white, it's yellow. También vamos después a ver, de qué objeto se trata. La pregunta va a ser, was that, que es aquello, o was this, que es esto. Was this, que es esto, was that, que es aquello. Entonces, was this o was that. Was this, que es esto, was that, que es aquello. Y vamos a decir, it's. Y si la palabrita empieza en consonante, vamos a decirla. Por ejemplo, hice bike. Y si la palabra empieza en vocal, it's an, por ejemplo, apple. Entonces, practicamos con las que están acá. Was this, it's an apple. Was this, it's a bike. Was this, it's a book. Was this, it's a camera. Was this, it's a computer. Was this, it's a football. Was this, it's an ice cream. Ven que ice cream, el helado empieza con vocal. Entonces, an, was this, it's a skateboard. La patineta. Was this, it's a TV. Ambrela empieza en vocal, que es el paraguas. Entonces, it's an ambrela. Después, vamos a ver para deletrear, que habíamos visto todo el abecedario. Que ahora lo vamos a recordar. Para formular la pregunta. Bueno. La pregunta para el deletrear es, how do you spell it? How do you spell it? ¿Cómo lo deletrear entonces? How do you spell it? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B, W, X, Y, Z. Perfecto. Y así vamos deletreando el objeto que nos tocó. Bueno. Y por último, habíamos visto las preguntas personales. Que ya las había tomado en la evaluación anterior. Bueno. Por ejemplo. What's your name? ¿Ven? Y cómo iban a decir. My name is... O si no, que era más sencillo, era... I'm... Y el nombre de ustedes. Bueno. Si yo les pregunto, how do you spell your name? Era deletrear el nombre. La pregunta es... How do you spell... ¿Cómo deletreas? How do you spell your name? Por ejemplo. ¿Cómo deletreas tu nombre? Para preguntar la edad... How old are you? I'm... Y la edad... I'm 12. I'm 13. También habíamos visto preguntar sobre el día favorito. What's your February day? X y el día. What's your February month? El mes favorito. X y el mes. Y también sobre la dirección. What's your address? X y el mes. Que la voy a escribir por acá. X y recuerden que primero el número y después la calle. Hay que repasar los números. Y después habíamos visto... What's your phone number? O What's your mobile phone? What's your phone number? O mobile phone. Y también recuerden que era... X y se decía uno por uno los numeritos. Y finalmente habíamos visto de dónde era. Que era... Where are you from? Que lo voy a escribir por acá. Where are you from? Que era de dónde sos. I'm from Argentina. Bueno, eso es todo. No incluí los números.